Jason, Jason, Jason Que la que hay yo siempre ando rural Blank Beats Production Que la que hay yo siempre ando rural Le muestro el brillo sin prendas que mostré Y andamos con 40 normal es normal Porque tu sabes el gatillo van a brotar Apretando es que andan a apretar las nalgas Tras de la balda la mamá la santa Quiere que la lleve a la casa, al apartamento Yo le meto cabrones en el momento Sin el maqui nos vamos pero a 200 Te meto rápido, lento y bien violento Si Dios quiere pronto llega mi momento Y los giles tirando puro perdiendo el tiempo Lo siento pero ando rural Tu sabes como lo dije en el coro Y porque tu sabes yo te voy a martillar Y te gusta como en la disco te doy jajai Entonces dime, te gusta bella car Te invito al cine en la movita cabrona Nos quedamos con toda la tripe en un fumeteo cabrón Ya parico como como un hippie Entonces dime, entonces dime, entonces dime Le llego después a las 12 con palo peljose Tu sabes tengo la vuelta pero te estoy close No me ronques, no me ronques, tu no tienes ese corte Y cuando quiera tu sabes le llego con falta de stock Entonces que paso el momento ya llego haciendo palo en la cabina Con el me da, boy yo tengo el sazón También el cuarentón, le llegamos a tu rancho Queda pálido, esta chida empezó este movimiento Lo voy a pegar yo Ya tu sabes quien soy Jason, Jason, Jason Que la cha y yo siempre ando rula Y le muestro el brillo sin prendas que muestra Y andamos con 40 normales normal Porque tu sabes el castillo pa' no explotar Aprestando es que andan a fetal en el gato Atrás de la falda la mamá la santa quiere que la lleve a la casa al apartamento Yo le meto cabrón y es en el momento Sin el maqui no vamos pero a doscientos Te meto rápido, lento y bien violento Si Dios quiere pronto llega mi momento Y los giles tirando puro perdiendo el tiempo Lo siento pero ando rula y... ¡Gracias!